Yo te traigo esa bomba Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Hola, en el barco de Ávila Hola, estamos aquí Sí, en el río Torme Está bien, está friando muy rápido Guau El río Torme El río Torme Es la vida Guau Somos las princesas Qué nerviosas Muy guapa Aquí Y es el río El río de... 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 Buscando por... Buscando por... Buscando por nuestros príncipes Que no están aquí Bueno, uno está en... En United Emirates Y uno... Está en los... En las nubes ¿Nubes? ¿Dónde? Está... No sé Bueno, está formándose Nunca la novia Gómez Bastante Aus y cuando veáis un puente y el panel esté grande y cuando llegas a una zona muy bonita gracias ahí está estamos en el cajón de Madre Correja hola otra vez ese es el castillo de Madre Corne es que no me acuerdo pero bueno es muy bonito ves la montaña de Gredos ahí hola hola soy la guía del barco de Ávila y soy la participante en mi tour de barco aquí tenemos el castillo de... bla 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 ¿cómo se llama? otra vez estoy yo de... Balne Cornejo algo así no sé qué he dicho pero bueno ahí ves los dedos y ahora vamos a entrar en el castillo nos vemos luego lo vemos aquí y le ponen cornejo a ver eso es cornejo ponemos una cortina ahora salimos es que Naldin no ha encontrado que ese príncipe Todavía no, todavía no, no está aquí, está en el... No, no, ¿cómo se dice? ¿Trompetista? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.